Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Bahamas en el mapa del mundo. Se sitúa en América. Las islas Bahamas. El archipiélago de las Bahamas está formado por 700 islas, de las que están habitadas 24 islas. Países próximos a Bahamas. Cuba. Haití. República Dominicana. Estados Unidos. Las seis islas de Bahamas más importantes por tamaño o por estar la capital. Andros Norte. Andros Sur. Gran Abaco. Gran Hinawa. Gran Bahama. Nueva Providencia. En la pequeña isla de Nueva Providencia, New Providence, se encuentra la capital Nassau. La capital de Bahamas es Nassau. Bandera de Bahamas. Moneda de Bahamas. Dólar bahameño. Habitantes de Bahamas. Casi 400.000. Superficie de Bahamas. 13.880 kilómetros cuadrados. Bahamas. Bahamas fue descubierta por Cristóbal Colón en 1492 en su primer viaje. Bahamas Camero. Tell кол leve. Bahamas. places. ForjaCent. Bahamas수.